¡Vamos en Guatemala! ¡Mamiradiana Americana! ¡Eso! ¡Así se baila con los supermercados! ¡Ya me lo veo las llenas! Bueno, el que se ve en el chipone Soy Chinchina, el que se rato, el que se loque Vinimos a echar que es más Esta noche con los celones ¡Y que se ve en el chipone, el que se ve en el perro! ¡Eso! ¡Y le sacan la otra! ¡Sacan la otra! ¡Sacan la otra! ¡Sacan la otra! ¡Y que se vea que vinieron a bailar con los celones! ¡Los mandan igual! ¡La otra! ¡La otra! ¡Sacan la otra! ¡Sacan la otra! ¡Que se vea que hay lata, compadre! ¡Y le sacamos la que sigue! ¡Para arriba! ¡Para arriba! ¡Para arriba! ¡Vala, vala! ¡Vala, vala! ¡La pura chela, compadre! ¡La pura chela! ¡Ya og! ¡Sacan, som, som! ¡Vamos! ¡Vamos a la pura! ¡Peresta, ¡Ay! ¡Ay! ¡Que destapávame, destapávame a los dos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! Ahora, ¿sabote? ¡Chao! ¡Chao! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Viven la vuelta! ¡La suerte! ¡Gracias, pero se acabó el Rinchelo, campeón! ¡Dicen! ¡Gracias! ¡Fueben, lo bonito! ¡Sus! ¡Tíralo! ¡La semana para bajar! ¡Fuerza, cuarta, lo llena! ¡Fuerza, cuarta, lo llena! ¡Fuerza, cuarta, lo llena! ¡Fuerza, cuarta, lo llena! ¡Gracias! Están los pelones de la ciudad ¡Mermazo de Germenaua! ¡Zo! ¡Excelente, chavales! ¡Excelente, chavales! ¡Excelente, chavales! ¡Excelente, chavales! El tránsito, de Marta, en vivo! ¡Ladrásito, de San Veñino, acá! ¡Y arriba, con Marta! ¡Excelente, chavales! ¡Excelente, chavales! ¡Excelente, chavales! ah 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 ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!